Agustín vivía en el sexto piso del edificio Alto Río, estuvo 14 horas entre los escombros junto a su hija Ilse. Ella fue una de las ocho víctimas fatales. Verónica alcanzó a vivir seis meses en el edificio, tras su desplome nunca más volvió a caminar. La mujer independiente que era, que salía a todas partes, de vacaciones, que no me preocupaba de cosas sencillas como lo tengo que hacer ahora. Ahora para ir al baño me tienen que ayudar. Fueron parte de los testimonios de las víctimas en la tercera jornada del segundo juicio oral por el desplome de la única torre, el 27F. En un minuto después, estaba súper desesperada y trataba de acordarme de algo que me salvara en ese minuto. Nada puede salvar a nadie. La verdad es que estar al frente de la muerte es terrible. Declaraciones conmovedoras y claves en un segundo juicio que ya está dicho será menos técnico para lograr esta vez condenar a los ocho acusados. Es una cuestión de carácter estratégico. Entendemos nosotros que es muy importante para el tribunal conocer el rostro humano de este juicio, el rostro humano de las consecuencias que trajo el colapso del edificio y luego entrar a lo técnico. Parte querellante que también insiste en la responsabilidad principal de Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra y Ricardo Baeza. Precisamente por esta publicidad tan maravillosa que tenía el edificio, donde nos mostraba cuáles son sus fantásticas características antisísmicas y que finalmente no funcionaron. Lo cierto es que la construcción se hizo con sujeción a toda la normativa antisísmica vigente en Chile a la época, que se utilizaron materiales de mucho mejor calidad incluso. Las declaraciones de las víctimas continuarán este jueves para dar paso a la prueba pericial y documental.